Se trata de plantas depuradoras de residuos orgánicos e inorgánicos que van a evitar el fluido en forma pura como se vuelca hoy a las aguas del río de la Plata. Si no se toman medidas ahora, en alrededor de un siglo, el río de la Plata va a ser, salvando las diferencias de volumen, como el pantanoso o el miguelete de Montevideo. Estas plantas van a tener la función de hacer el tratamiento de estos residuos y se van a verter, lógicamente, al río de la Plata a través de dos emisores, el de Riachuelo y el de Verazategui. Por otra parte, García fue consultado sobre la relación del organismo con los trabajadores de las embarcaciones de la CARP. Manifestó que la intención es renovar los contratos que se vencen próximamente. El relacionamiento es normal, es cierto que se vencen algunos contratos, pero el ánimo, la voluntad de CARP es la de seguir renovando, como siempre se ha hecho, los contratos a su vencimiento. La CARP se reunió en Colonia este martes, donde además anunció que abrirá una nueva sede en la salida del puerto de Colonia. Va a estar mejor ubicada toda la gente de Colonia y los extranjeros que vienen por el puerto van a encontrarse con un organismo internacional apenas salen de las instalaciones del puerto. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.